Hola, buenas tardes a todos. Estamos acá transmitiendo en vivo desde Víctor Jara TV, desde el barrio Yungá, en el costado de la Plaza de Brasil. Hoy día tengo el agrado de estar conversando con Carla Cataná, nuestra invitada que pertenece al colectivo Contra Cultura, que funciona en ciertas formas en distintas partes de nuestra ciudad de Santiago. Y, bueno, buenas tardes, Carla, gracias por estar acompañándonos. Y quería partir preguntándote un poco cómo fue el surgimiento de este grupo Contra Cultura. Bien, bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros con Contra Cultura toda esta idea nace a partir de discusiones que dábamos con compañeros que estudiamos pedagogía en música, en el pedagógico, acerca de, es importante ver que cumplió la nueva canción chilena en nuestra sociedad como un movimiento que planteó cuál era la realidad chilena, la denuncia, y frente a eso nos hicimos la pregunta de qué pasaba hoy en día con el artista, cuál era el rol del artista popular en Chile. Entonces, frente a eso nos dimos la necesidad de generar un proyecto más concreto y si empezamos a armar esta idea de Contra Cultura en donde la concepción del artista ya no fue esa concepción del artista que se sube al escenario y canta sus canciones y luego se va, sino de un artista que está más comprometido con su pueblo, que lo conoce, que a partir de conocer a este pueblo tiene una gran fuente para poder componer, para poder crear y retratar el Chile de hoy. O sea, como parafraseando a Víctor, yo no canto por cantar y por fin de alguna hora, ¿cierto? En un sentido más profundo. Justamente, sí, justamente. Y bueno, ahí con los chicos empezamos a armar un proyecto más concreto para poder invitar a otras agrupaciones, a solistas que estén interesados. Hubo algo importante en donde también pudimos difundir esta idea, que fue el festival de la canción comprometida del año 2006, que lo realiza el Centro Social y Cultural del Sindicato. Nosotros ya con esta idea llevamos... Que está en compañía con Maipú, claro. Y ahí llevamos esta invitación a los grupos que se presentaron al festival de la canción comprometida y generamos algunas reuniones luego de este festival. de ahí se sumaron, bueno, se sumaron a otros grupos, pero finalmente fueron quedando algunos, entre ellos el grupo Quilombo y el compañero guanazolista, el que habían participado en este festival. ¿Y tú, usted a ver, en el fondo, les parece a un grupo que se llama el grupo La Faena, ¿cierto? Sí, el grupo Faena justamente nació en Contra Cultura y, claro, fue la inquietud como de generar un formato menos complejo para poder ir a apoyar, movilizaciones, porque habíamos tenido ya experiencia con otro grupo. En la primera instancia, quienes formaban Contra Cultura era Bon Mamu, un grupo que hacía música de proyección rónica latinoamericana, fueron mujeres, compañeras del pedagógico. Estaba Luisa Llón, estaba Antiguo América, bueno, Carlos Yerzú como solista. Y, bueno, nosotros habíamos tenido la experiencia como mapo de ir a apoyar actividades y teníamos demasiados instrumentos y eso, de alguna forma, nos utilizaba más el trabajo para poder ir a la música, al cual como nosotros la habíamos realizado. Entonces, se crea esta idea del grupo Faena, que, bueno, nace primero con la compañera Valeria, con la actriz y con Paloma. Y luego yo me sumo a esta idea, que fue un trío. Tú, cuando nos conociste, ya nos estábamos con Valeria, ya era un dúo. Y, bueno, los temas, el repertorio que comenzamos a cantar fue justamente de Víctor Jara, porque igual es un referente importante en cuanto a los acontecimientos sociales, políticos, culturales en nuestro país. Y, bueno, por ahora estamos en receso. La idea, yo creo, es continuar, que ya se está creando, se está componiendo, que vemos la necesidad de que el artista pueda ir nutriéndose y ir también manifestando su idea del arte, su idea de la realidad. Y eso va grande al rato. Por ahora yo estoy tocando como solista y, bueno, con la idea de poder continuar el trabajo con el dúo o trío Faena. ¿Hay más motivos hoy día para cantar? ¿Hay más motivos, cómo te te refieres? En general, en nuestro país, en nuestra sociedad. Ah, por supuesto que los hay. Las contradicciones que sufre este país, bueno, no sobre este país, debido a un sistema tan desigual, de alguna forma nos pide como a gritos es que nosotros denunciemos esta realidad. No es posible que nosotros, cualquier ciudadano, sea como cómplice de lo que está pasando hoy en día. Sigue existiendo la explotación del hombre por el hombre. Vemos cómo al pueblo mapuche se le pisotea día a día. Vemos cómo también hoy en día hay muchas movilizaciones. El sector público se está movilizando. El Ministerio de París se está movilizando hace poco. Está en huelga. Una marcha sobre el tema de la educación y la reforma, la nueva reforma, esta reforma revolucionaria que le dice nuestro presidente. Revolucionaria, no sé en qué sentido, porque finalmente se sigue en el plan de mercantilizar la educación y todo lo que está en un punto, todo lo que debiera ser de acceso público, gratuito. Entonces, referirá un poco a la vocación pública, ¿cierto? Justamente, sí. Y nosotros, frente a eso, tenemos que denunciar y también la idea también es como proponer, yo creo. Porque hasta gente que uno, quizás, se siente más apolítico, plantea el que, como que estas canciones en general son muy pesimistas. Entonces, también tomar en cuenta esa voz que quizás ellos dicen ser apolítico, que no les gusta mucho la política por eso, o no les gusta la canción proteta. Bueno, quizás hay que escuchar esa propuesta y es justamente lo que nosotros pretendemos hacer con el Grupo Contra Cultura. No sé, contarte también quizás que con Contra Cultura ya llevamos dos años de vida y estamos trabajando de distintas formas para poder informar sobre lo que está sucediendo a través de un boletín que estamos sacando. Estamos ahora grabando un programa de radio. Se está agitando recién ese proyecto. La idea es grabar cápsulas para poder transmitir la que son las radios documentales, populares. Y también la idea es poder grabar un disco con todas las creaciones que se están desarrollando con los grupos que pertenecen a Contra Cultura. Tratando también de reclatar esta realidad chilena. Oye, ¿qué te parece si ahora nos canta un poquito para ir escuchando un poco las creaciones que usted ha ido desarrollando? Sí. Bueno, yo te voy a cantar ahora un tema que fue el primer tema que yo compuse. O hice el instrumento que fue conocido acá por Instagram, Viene la Parra, el 4, me hace nada, colombiano, y que este tema se llama Chile Olvidó. Pensando también en el sentido de que estamos olvidándonos que existía una gran fuerza del pueblo mapuche y que quizás somos distintos culturalmente, pero tenemos hartas cosas en común. Y hartas cosas en común en el sentido de que ambos somos oprimidos por este sistema. Los chilenos, los wincas, somos oprimidos al igual que ellos entonces, como que los chilenos no nos olvidemos de esta fuerza que puede ser importante para la transformación social. Es como esa la idea de este tema que se llama Chile Olvidó. La Tierra, la Tierra, la Tierra, la Tierra. La, 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 la. Mirad temprano el toquido negro, porque en la noche llegué de ese relleno, mirad temprano el mundo negro, los entradores de mi querido pueblo, el naño del inquieto. Dejamos cubraros y la venta con piedras Para que no te voy a arreglar las leyes No tienes tu agua, no te hubieses conciencia La comida en el sol y la vida de tu poquita El pueblo americano ¿Por qué no te voy a arreglar las leyes? No tienes tu agua, no podrán comprar la dignidad Pues tu luz y ensalada Serán tu apatrón, no te lo deborán No tan querés, no condenas, no te confinesas Supando así el derecho de protestar Dejamos cubrirse a la salida y sin libertad Conciencia de igualdad Mirá temprano El rojito negro Por fin el viento Se lo va a perdiendo Mirá temprano El rojo negro 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 Ese es Chileo El solidón fue mi primera conclusión como te contaba bueno, no sé si querías hacer una pregunta o quizás algún otro tema gracias por la interpretación un poco me quedo un poco lo que tú decías el terror del cantor popular dentro de la lucha que se está dando dentro de lo que te va a acontecer político y social de este tiempo parece que es importante el factor del sentido pero también la belleza que aporta un estímulo un incentivo no solamente necesitamos un poco razones sino también necesitamos educar nuestras emociones fortalecernos en medio de ese aspecto e instituir el rol del artista en ese aspecto ¿no es cierto? sí, yo también pienso como que el arte de alguna forma constituye al igual quizás que otras muchas cosas una herramienta y puede ser ocupada para distintas cosas y nosotros la consideramos como una herramienta para la transformación social al igual que el trabajo que hacen ustedes como canal también es una herramienta más y claro el arte como justamente lo decía Jesús de alguna forma tiene que ver con el educar quizás de los sentidos desde las emociones sensibilidades de las personas quizás los acordes están totalmente relacionados con ciertos estados emocionales que te permiten entregar quizás mejor el contenido entonces esa es la herramienta como lo que nosotros nos podemos apoyar para poder entregar ese contenido nosotros no concebimos el arte como algo en sí mismo como fin en sí mismo no hacemos arte por el arte y frente a eso claro hemos dado bastante la discusión y consideramos que claro cuando finalmente cuando uno hace arte por el arte o uno se dice arte apolítico igual uno está jugando un rol que es como un rol que puede ser incluso como reaccionario frente a los intereses del mismo pueblo más como un pedagogista como un artista docente que se ha rodeado como su cara como partícula evidentemente de lo que está pasando justamente claro a pesar de que él no pretenda yo no quiero hacer nada político finalmente está cumpliendo un rol en el cual no nos está planteando o está manteniendo el status quo como eso es lo que como un artista domesticador claro justamente no sé si quieren nos pueden tocar los temas bueno de una experiencia que nosotros tuvimos también con Contra Cultura fue bueno nosotros con Contra Cultura hemos ido a apoyar actividades entre ellas huelgas movilizaciones cuando nos piden organizaciones sociales populares asistimos porque es muy importante el poder el trabajar que se desarrolle la organización popular entonces y ahí está en las distintas esferas en la esfera del trabajo como del trabajo de la vivienda en la jornada claro tuvimos que hablar en la chile justamente antes del desarrollo en la pocho claro como Contra Cultura fuimos a apoyar hicimos una pre-integra ahí abajo en el río bajamos algunas amplificaciones y bueno conversando con la gente antes nos dimos cuenta como que era importante ir a apoyar con lo que nosotros hacíamos así que fue bastante importante esa experiencia porque ahí también surgieron nuevas composiciones de otros compañeros que nada esta realidad respecto a los deudores estacionales o a la gente que tiene que luchar por vivienda siendo que claro los mismos trabajadores los mismos obreros son los que crean la riqueza de un país finalmente se ven como en unas condiciones paupérricas en las cuales pueden ser como un derecho mismo que es una vivienda entonces claro fuimos hasta Chile y entre ellos con esta experiencia fue como una de las primeras fue una huelga que fuimos a apoyar a Suiza una fábrica de Andambo los trabajadores por la huelga tuvieron como un mes eso es como que es demasiado como de construcción de Andambo para la americana para la americana norte y tuvieron un mes un mes en huelga es mucho es bastante como que no se no se da entonces ellos ya definitivamente la única presión que tuvieron que hacer fue tomarse la fábrica fue un aprendizaje súper importante para nosotros que fuimos a apoyar y también para ellos como parte del movimiento de los trabajadores entonces de aquí salió como se podría hacer una huelga que formalmente no es no está hecha como una huelga se puede bailar se puede bailar tiene una huelga es rebueno pero en el sostenido así de las composiciones también y y la huelga y la huelga ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vete, caro! 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 de los pocos, la que compra los derechos, y el sur para los pueblos, afrofero a los chilenos, y el sur para los pueblos, afrofero a los chilenos. La luz de la libertad y el cielo, el mercado se satura, la crisis o la que use la gran propiedad, la crisis o la que use la gran propiedad, la crisis o la que use la gran propiedad. Hoy día nadie se cumple el cuente. Un aspecto positivo de este proceso de migración es que se va volviendo más diversa en la sociedad. A lo mejor nos falta un poco ese ritmo, calor de nuestros hermanos norteños. Yo creo que se está dando de alguna forma y se está conociendo la música afroperuana y de otros países de Latinoamérica. Es importante como también lo que es ese chauvinismo, en cuanto como que claro, que los treneros nos vienen a gritar, los monstrueros, cuando en realidad ellos no son culpables de la situación, son justamente como los estados, el estado peruano, el estado chileno, los que generan estas situaciones son las clases gobernantes, los que generan estas situaciones se sentía a propósito. Entonces, bueno, como es un poder escucharle una mano que es difícil poder vivir en un país que no es el tuyo. Pero conocer a la gente, empezar con nuestros hermanos. Tenemos harto de común también, a pesar de ser en distintas culturas, al igual como el tema del mapuche, que tenemos distintas culturas con nuestro humano peruano también, con los haitianos, con quien sea, pero tenemos algo que nos une y que puede ser importante, potente para una transformación agro-social. Ese es un mensaje. Bueno, agradezco la invitación, poder compartir estos temas y poder hablar un poco acerca de nuestra organización de Contraestructura. Tú ahora estás, con por ejemplo, ¿no es cierto a Pérez, que salen ustedes? Ah, sí. ¿Cómo pueden hacerse, cómo pueden hacerse, cómo pueden hacerse, cómo pueden hacerse, o pueden hacerse autogestionados? Claro, es autogestionado. Nosotros con, bueno, los compañeros ya que estamos viendo que todos estamos en un proceso de composición, todos empezamos quizás por el cover. Pero, de a poco, nos fuimos dando cuenta de la importancia de la creación, de que se estuviese desarrollando eso. Y vimos como que era importante poder también mostrar la organización a través de lo que nosotros hacemos, del arte. No teníamos ninguna grabación. Entonces, la idea de poder generar un disco que se pueda entregar, quizás al voto, o quizás regalarlo, para que se conozca, para que se puedan transmitir los contenidos. Y la idea, que se nos había ocurrido a grandes rangos, como todavía se nos está zancado, pero era poder hacerlo como una especie de radioteatro, como para poder verlo y mirar todos los temas en donde se pudiese reclatar el Chile de hoy, justamente. Como una radiografía del Chile. Y como también poner lo que pasa con la gente de las radios populares. Porque si se ha dado también este allanamiento de las radios populares, entonces quizás también expresar eso entre medio, como de alguna forma teatral. Y en un momento en que, claro, se quiere expresar, por ejemplo, el tema de la vivienda. Ya teníamos las composiciones, no sé, por ejemplo, de los compañeros de quilombo, y van a ir y sigan ahí, cuando se queda dando una noticia en la radio sobre los inmigrantes, claro, que se abriría este tema, y poder darle continuidad y también que se haga más dinámico y poder escucharlo, como una obra un poco más unitaria. Esa es la idea. Y bueno, ahí estamos con los proyectos. También, como te comentaba, tenemos un proyecto de la carro. Y bueno, la actividad autogestionada también, porque nosotros, claro, en ese sentido, no trabajamos con aportes de nadie. Y para poder también comprar amplificación y poder apoyar la actividad, que se hace que siempre el sonido también es alguna piedra de tope y para poder entregar contenido también es importante que se pueda... Que se escuche bien. Claro. Así que eso. Eso me va a dar la palabra. ¿Quieres, no sé, plantear o comunicar algún evento, alguna presentación del colectivo en el que tú estás? Sí, mira, lo habéis visto. Tengo bien la dirección exacta, pero justamente el sábado, el sábado vamos a hacer una actividad con Contra Cultura, que después te puedo dejar la dirección para que la puedan comunicar. Pero es para poder financiar a uno de los grupos de Contra Cultura, para que puedan comunicar instrumentos. En Antigua América vamos a hacer una actividad en una población muy cercana al metro Las Rejas, la calle El Guingue, pero yo no recuerdo bien los datos. Se me olvidó ese detalle importante de haber traído para poder... ¿Pero hacia el sur? Es hacia el sur, claro. Es hacia el sur, una junta vicinal, el día sábado. Así que, bueno, de ahí voy a reviviar la información, te la voy a enviar a ver si no se puede promocionar la actividad. Por ahora, si no tengo ninguna otra cosa que... no me he dado ningún aviso. Bueno, aquí esta es su casa. Si quieren plantear algunos temas, quieren conversar con nosotros, ¿ya? O quieren venir a presentarse a algún otro grupo del colectivo Contra Cultura, que son bienvenidos. Te agradezco haber estado acá, un poco darnos tu visión de lo que es el arte popular, este impulso creador, en el fondo un poco lo conversaban, ¿no cierto? Se pretende dar una imagen del artista como inofensivo, ¿no cierto? Como meoplástico, y ahí ustedes un poco plantean de que el artista ya está comprometido, que tiene que tener ya una buena conexión con los movimientos sociales, con las luchas que se están dando. Así que muchas gracias por tu participación acá. Y bueno, un plan para el futuro. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Y como para poder acercarse a nuestra idea, que justamente cuando estábamos hablando de eso, hablábamos acerca también como la importancia de quizás de la figura de Víctor Jara, pero quizás también como no llegar como a este... También considerar como a quién le canta, a quién le cantó Víctor Jara. Como que hoy en día también se da que muchos grupos son apropiados, y a esto me refiero como la concerta... O sea, hablábamos incluso como para la talla de que Piñera se puede apropiar, como de un cantor comprometido que le pertenece al pueblo, que tiene un contenido, y que tratan de castrar ese contenido a la hora de retomarlo como figura. Entonces, claro, como resaltar ese trabajo de Víctor Jara, como dice Cristina también en la noción que nosotros tenemos, que él era también un activista político, él era artista, entregaba sus canciones, pero también participaba de los demás elementos sociales que tenían que ver con política. Esa es como la idea del compañero de Contra Cultura. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.